Hola, ¿por qué no me quieres contestar? ¿Acaso hay otro más en tu vida? Dímelo. Nadie como yo, nadie como yo te va a amar así como te amé yo. Nadie como yo, nadie como yo te va a amar así como te amé yo. A quien me libre no lo puedo creer, te fuiste de mi vida por irte con él, por no darte lujos como lo hacía él. A quien me libre no lo puedo creer, te fuiste de mi vida por irte con él, por no darte lujos como lo hacía él. No lo puedo creer como te cambió el dinero, dejaste su amor, por hoy sincero, espero nunca te falte el dinero, porque conmigo tendrías un corazón sincero.